Llega a Pasiones, un superclásico de las telenovelas brasileñas. La esclava Isaura. Isaura, qué bella mujer. Éxito en audiencia. ¡Ese hombre me quiso matar! Y emitida en más de 100 países. Mis señores no me liberarán por ningún dinero. Porque hay historias que vale la pena volver a vivir. Escaparé con usted. ¿Escaparás adónde, Isaura? La esclava Isaura. Gran estreno, lunes 29 de julio, por Pasiones. ¿Quién da más? Yo te doy dos mil reales. No te preocupes que yo voy a cuidar bien de ti. Estoy esperando un hijo tuyo. Si fuera mujercita, yo quiero que se llame Isaura. Señor, yo nunca tuve a una hija. Yo le prometo que voy a dar la educación de señora, no de esclava. Hiciste despertar en mí un sentimiento que hasta ahora desconocía. Usted no debería hablar así a una esclava. Ay, hija mía. Cuando él se obsesiona con una esclava, no hay remedio. ¿Qué va a hacer de mí? La esclava Isaura. Gran estreno, lunes 29 de julio, por Pasiones. Estoy embarazada. Para mí tú no pasas de ser una vagabunda. Quiero lo que es mío por derecho. Yo soy tu marido. Me enamoré como un loco de ti, esclava. Tú eres una esclava y tienes que obedecer a tu señor. Él es un monstruo. Yo hago lo que quiero. La esclava Isaura. Gran estreno, lunes 29 de julio, por Pasiones.